Gracias por venir, primera vez en esta guerra, María Pía. Por favor, ¿cómo estás? Te presento a mi lado, Yajaira, ¿cómo estás? Y tú, la Rola. ¿Ya se conocen? Sí, ¿no? Y a Tola, por supuesto, ¿cómo no hablaba con usted? ¿Y a Yajaira no? Sí, no sé quién es. Ah, sé quién es. Bueno, creo que aquí no pasa nada, ¿no? Ya, vamos, vamos. ¿Todo bien? Pero todo el Perú sabe quién es, ¿no? Ya ha venido de rosado. Está bien, está bien, está bien. No entiendo, ¿se hago personal? No. No, mi amor. Ah, ya. Faltan muchos escalones para que sea personal. Bueno, listo. A ver, Tola, ¿qué vas a calificar tú? Bueno, yo... ¿En carisma también no? No, yo voy a calificar todo, chicas. El tema del baile es muy importante. Ustedes saben, ya me conocen. Yo voy a calificar lo más objetiva que se pueda. Acá no hay nada personal. Les respeto, las quiero. Y estoy segura... La doctora se perió la nariz y se cagó la cara. ...más allá de cualquier cosa. Suerte. Muy bien, Yajaira, ¿tú qué vas a calificar? Ahora aparece Benzeme. Oh, sorry. Actitud, técnica, desemolimiento. La Yajaira está con cara de traga, mi tierra. Muy bien. Especial de la traga.